...es dual, eso es típico de la mujer, la totalidad es dual, igual que en la naturaleza humana. Con lo cual digo que la mujer ha llegado a la concepción no solamente de lo humano, sino del valor de lo femenino que, como ustedes saben, estaba un poco ocultado, o un poco dominado desde los matriarcados mediterráneos dominados. La mujer cuando gobernó fue muy señora de la situación y el hombre la relegó apenas pudo dominarla, en segundo término, así la mujer se hace segura de sí misma y además se hace valer. Lo que hace que no pasemos hambre es la agricultura. Lo que hace que no tengamos que correr es saber el secreto de las semillas. Lo que hace que en casa no haya hambre es la previsión o la intuición de la mujer. O sea, fíjense cómo la mujer llega desde sí misma a esta visión. Lo que hace que no tengamos hambre es la agricultura, es saber sembrar, es dominar la reproducción. Lo que hace que no tengamos que ir a buscar las cosas es tenerlas en casa. Es la invención y canonización de lo estable sobre lo nómada. Lo que hace que las cosas sobrevivan es conocer el secreto de las semillas, cosa que la mujer tiene. La mujer es la despensa de la humanidad, ya lo supo él, claro. La mujer es la semilla de la humanidad, es la despensa de la humanidad. Y otra cosa todavía, y cuando el hombre va y viene y corretea por ahí fuera, lo estable de la casa es la mujer. La mujer, la única que no solamente procrea, que hace hijos, sino que educa a los hijos. El marido no está nunca en casa, ni en el neolítico todavía, apenas está. Entonces, la única que puede educar al hijo directamente es la mujer que lo tiene siempre al lado, o la mujer que está siempre al lado del niño. Con ello sucede que las tradiciones de la humanidad pasan a la humanidad gracias a la mujer exclusivamente. Otra cosa típica de la luna que vemos enseguida. Acabo de decir que la mujer del neolítico ha descubierto la naturaleza gracias a su propia naturaleza. Se ha proyectado sobre la naturaleza. Y ha visto que, así como en la naturaleza hay semillas, en ella hay semillas, las únicas que hay. Así como los ciclos dominan la naturaleza, en ella dominan los ciclos. Y así como hay despensas y reservas en la naturaleza, ella es la reserva de la naturaleza humana. Con ello, el hombre del neolítico ha llegado a una conclusión que la antropología había olvidado mucho tiempo y que hoy vuelve a aparecer. Las semillas de la humanidad las tiene la mujer. Aclaró. Evidentemente. Segundo, del patrimonio de la humanidad, aquello que la humanidad va adquiriendo durante las generaciones, se acumula todo en la mujer. La mujer es el receptor, la despensa, la cisterna, donde van a parar todas las riquezas patrimoniales de la humanidad. El hombre que va y viene apenas las conoce, y aunque las conozca no las puede transmitir, porque no se lo puede contar a sus hijos que no los tiene a su lado. Por eso esa idea de contar cuentos y de enredar a los niños en el espíritu de las madres, naturalmente. Pero lo bueno del caso es la última conclusión. Todo esto. Lo que hace que el hombre avance es el patrimonio del hombre. Si todos naciéramos con el patrimonio de Adán, todos seríamos Adanes. Estamos lejos de Adán, gracias a que se ha acumulado desde Adán conocimiento e experiencia humana en el patrimonio, ella y cada uno al recibir, o lo recibimos por vía genética, que es muy poco, o lo recibimos por vía oral, tradicional, que es nuestra madre. Lo cual quiere decir que entonces la mujer sabe desde entonces que posee las semillas de la humanidad, que es la despensa de la humanidad y que las riquezas transmisibles de la humanidad se transmiten a través de ella. Por eso decía, creo que lo dije un día, que la antropología actual está diciendo lo siguiente, si por un imposible, de celular que tenemos aquí, si por un imposible un día naciera un hijo, un hombre, que fuera hijo solo de mujer y no de hombre, este hijo tendría todo el patrimonio humano, porque es la mujer la que permite el patrimonio. O sea, se puede ser hijo de mujer sola, si se pudiera ser, sin que se pierda nada. En cambio, un hijo que naciera de un hombre solo por un imposible, podría nacer tremendamente depauperado y repetir la historia otra vez, ser un nuevo Adán, no tendría patrimonio. Ya saben los cristianos, esto es importantísimo, porque el cristianismo pretende que el hombre más grande que ha existido que es Cristo ha nacido de mujer sola y no ha perdido nada, ni no ha nacido de padre. Lo cual también es mucho importante y se podría aplicar nada menos que al cristianismo. Pero la mujer del neolítico, sobre todo primitiva y ya del neolítico, acumuló estas experiencias y hoy las sabemos. Y otra cosa que sabemos, y es que ciertamente esta visión debería ser tenida más en cuenta, porque aun cuando el hombre que hoy domina la situación en la humanidad, por decirlo así, aun que la domina por reacción contra el matriarcado donde se tuviera, aun cuando lo hace así, no puede ni debe olvidar jamás que como sabía el hombre primitivo, el hombre masculino y femenino, y que por tanto la humanidad que vive de totalidades solamente puede pretender un equilibrio y una felicidad, igual que el día y la noche como pasaron el sol y la luna. Esto quiere decir que mientras lo masculino y lo femenino no tengan igualdad de derechos, el día de la humanidad está desequilibrado en favor del sol y en contra de la luna, en favor de la razón y en contra de la intuición, en favor de lo primitivo y en contra de la evolución. Ahora saquen consecuencias por ahí. O sea que es el elogio tremendo de la mujer. El mejor elogio que se ha hecho es el de la luna. La mujer es lunática y por esto es que es la despensa de la humanidad. Si fuera como el surco nada más, lineal, pues no sería despensa, sería futuro en todo caso, pero despensa y patrimonio no. Digo que esto es importantísimo porque ahora otra vez la antropología vuelve al tema, no solamente al tema de que se podría ser hijo de madre y no de padre y no perder nada, sino al tema de que es muy posible que estemos a las puertas del descubrimiento de una humanidad más o menos feliz, pero que lo será en la medida en que lo femenino tome parte, con lo masculino, del pensamiento y dirección de la humanidad. Digamos, por tanto, que si lo humano es masculino y femenino a la vez, pues es un 50% masculino y es un 50% femenino. Bueno, en los gobiernos hay un 50%. Entonces, y en la religión, es el cristianismo, el gobierno de la iglesia es 50% masculino y 50% femenino, o 100% masculino y cero femenino. Entonces, ¿qué grasa de equilibrio puede haber en una religión de esa categoría? ¿Y qué grasa de patrimonio pertenece, podemos esperar, de tal religión o de tal política? El desprecio o el, no sé, el arrinconamiento de la mujer no puede llevar más que al desequilibrio del hombre. Una razón contra la intuición es una razón sin razón. Como una intuición sin razón, también sería intuición sin razón, evidentemente. Está el equilibrio. Por eso nos reíamos, pero en la primera clase, cuando hablaba de aquel monstruo de la razón que era, que era Emanuel Kant, cuando se tenía que casar y se cogió las dos partillas sobre pros de casarme y contras de casarme. Y como había más contras que pros, no se casó. La risa, ¿verdad? Pues es muy racional. ¿O no? Es muy racional. Lo que pasa es que no es intuitivo. Le faltaba lo femenino acá. Eso es todo. No es intuitivo. Y el hombre debe entender que la razón, el sol, no preside el día entero, preside la parte solar del día, no la parte lunar. Y como estamos en una época que termina, occidente, que ha sido típicamente solar. Es posible que estemos ahora a las puertas de una época no típicamente lunar, pero sí por lo menos de reconocimiento lunar o de recuperación de la parte lunar de la humanidad, que es lo femenino. Lo femenino, además, como patrimonio de lo humano, como observador directo y como intuición total. Y en tema de religión, si la razón es lo claro de la religión, lo femenino sería lo misterioso de la religión. Y toda religión de la Tierra ha sido siempre mistérica, siempre en una zona nocturna, lunática, donde no se puede entrar. El cristianismo, desde los griegos, ha tenido un error, que ya un amuno, el gran intuitivo, el gran femenino, un amuno, el gran intuitivo ya vio, y es que filosofó demasiado la religión. El cristianismo. Metió el sol, la razón, y quiso razonar todo. Y claro, cuando todo en el cristianismo se pone como racional o como razonable, la gente lo acepta maravillosamente, porque somos demasiado masculinos. Y no digas a una persona, oye, esto es un misterio, mira qué chulo. Es un misterio. No lo aceptas, pues si no te falta madre, eso es todo. Te falta madre. Hay misterio. El hombre es tan grande que puede aceptar que hay muchas cosas que él no entiende. El hombre vive tan en el día que sabe que hay una zona del día que se llama noche. Ahora, hay gente que vive tan poco en el día que no sabe que el día tiene una parte negra. Bueno, pues es un distraído. El hombre que vive bien al día sabe que el día tiene una parte negra que se llama la noche y que pertenece al día, igual que la parte luminosa o solar del día. Bueno, pues la humanidad debe aprender, gracias al neolítico y gracias sobre todo a la razón intuitiva de la mujer o la intuición razonable de la mujer, que hay dos partes que gobiernan. Y en cuanto digo a la religión, además de que la religión, las religiones deben aprender que el equilibrio de lo humano se logra solamente en el equilibrio. Lo humano es masculino y femenino. La naranja es media por cada parte. La media naranja es masculina, media y la otra media femenina. Debe aprender que toda religión es religión y magia. Es religión y magia. Aquello que no se entiende de la religión se rechaza. Esto es rechazar lo femenino. Esto lo hace la sociedad que rechaza lo femenino. Donde lo femenino está en equilibrio, entonces lo que no es razonable se rechaza. Y caemos en ridículo y nos empotecemos, evidentemente. También sería al revés, malo, ¿no? Donde lo intuitivo fuera la única visión e interpretación del mundo, también nos equivocaríamos. Consecuencia, leo unas palabras de Eliade, que son muy buenas, consecuencias sobre esta explicación de la luna. Para una síntesis que se pueda retener fácilmente, bastaría retener lo siguiente. A la luna pertenece, pónganse entre la mujer al lado, lo femenino, la fertilidad, evidentemente. La vegetación, pues eso lo veremos en otra lección. Segundo, a la luna pertenece la regeneración, el engendro. Símbolos de la luna como regeneración son la serpiente, el oso, el caracol, los cuernos de la luna, incluso la bandera árabe, por ejemplo, la luna que significa, bueno, los cuernos, el poder de una parte fertilizante y la parte que no se ve. El tiempo y el destino, el otro día hablábamos de las parcas, que tejen el hilo de la vida y lo cortan, y el cambio. El dualismo, la luz y la oscuridad, espiral y serpiente, mundo superior, mundo inferior, los hermanos enemigos, Castor y Pollux, por ejemplo, el bien y el mal, el día y la noche, la razón y la intuición, y en síntesis, la historia. Todo esto, como ven, el sí y el no, tesis y antítesis, como decía Hegel, es la historia. Digamos, por tanto, que el secreto de la historia es femenino también. Y veo que Eliade lo dice con unas palabras magistrales que voy a leer en un instante. En este sentido, se puede hablar de una valorización de lo sombrío. Qué bien, ¿verdad? No nos gusta lo sombrío. Claro, porque ahí están los monstruos. Tras de una selva de noche y todo, se te antojan monstruos, ¿verdad? Y no nos gusta. Si hay que hacer una valoración, lo sombrío tiene un sentido y de hecho, la pintura un poco surrealista a veces ha ocurrido a este mundo, lo ha resucitado, ¿verdad? Existe el mundo de la noche. Es el mundo donde hay monstruos, donde hay enemigos. Cuando hablemos al final, si tenemos tiempo, de la síntesis, veremos que los medievales que eran, bueno, entendían un poco más que nosotros esto, decían que así como el día es el lugar de los bienhechores, la noche es el lugar de los malhechores. Y todavía los frailes cuando se acostaban, rezaban completas y en las completas se dice que de noche van libres los ladrones y los demonios. Esto es una visión de la noche, de la monstruosidad de la noche. Pero sin embargo, la noche, como dice el Mircea Eliade, tiene una valoración que es la valoración de lo sombrío. Hay que apreciar igual las épocas de explosión que de implosión. la luna hace que estimemos igual la ascendencia que la decadencia. Nos hace tal bien como somos occidentales. Yo lo digo porque eso sorprende, pero ¿qué estáis viendo este señor? Que hay que amar la noche. Oye, ¿tú qué tal la noche es a ver qué pasa? ¿No aguantaríamos dos semanas? Sin noches. Es necesario. La noche con su silencio y su descanso y su tenebrosidad es que nos hace falta. La decadencia es igual. Que tengamos una enfermedad que es que decaiga ahora occidente es que es el vaivén, es que toca. ¿Qué quieres que toda sea una fortuna y un triunfo? No aguantarías. O sea que la luna nos enseña, como lo terminó, nos enseña a depreciar los ciclos que decaen sabiendo que después vendrán. La luna es la guiadora también de los muertos hacia la luz. La descomposición, todo esto adquiere una significación suprahistórica. ¿Eres lo que eres solamente por los éxitos que has tenido? ¿Los días de felicidad son los únicos que han tejido tu vida? ¿O debes tu ser igualmente a la infelicidad, al malestar, a la enfermedad, a la traición? Bueno, la historia está en marcha gracias justamente a los ciclos, al sí y al no. Es donde la historia se realiza con plenitud, puesto que son momentos en los que los equilibrios son más precarios, en que la condición humana se modula hasta el infinito y las libertades se ven alentadas con el derrumbamiento de las leyes y de las normas de la razón. No nos ha gustado hacer pilladas. Y si ustedes tienen un niño que no hace jamás una pillada, no lo llamarán tonto rápidamente. La pillada es lo irracional. Es lo que nos explica. ¿Por qué haces eso, niño? Pero al final te está gustando que lo haga. Es más hombre, es más normal. El hombre se construye a través de blanco y negro. La época sombría es asimilada a la oscuridad, a la noche cósmica. Y como tal, puede ser valorizada en la medida en que la muerte representa un valor en sí. es el mismo simbolismo de las larvas en las tinieblas, del sueño invernal, de las semillas que se descomponen en el suelo porque todos ellos hacen posible un nuevo renacer que es el hijo de la mujer. Así pues, hemos anudado la luna y la fertilidad femenina con un gran descubrimiento y sin duda con un gran patrimonio de la humanidad. La humanidad que todavía hoy ignora dimensiones como las que hemos explicado, quizá por eso justamente es tan infeliz, siendo tan rica y tan poderosa. ¿Quieren que discutamos alguno de estos puntos? Bueno, a la mujer neolítica, a la mujer neolítica. No, no hay documentación, esto no se puede. Sabemos, por la pura observación, no se nos ha alargado un poco, de verdad. no hay promise. El motor está la palabra que la seducía de la vida es un ruido de cirio que va a dir en el cambio. ¿Qué tal el día cuando el hi recibido no, Están como dígitos solamente, como el sí y el no, con la inestabilidad. O sea que lo estable sería o el uno o el cero. Y cuando a ti te dicen, mira, lo estable es lo que se edifica sobre el sí y sobre el no. Sobre el sí solo no hay nada estable. Y es verdad, ¿verdad? ¿Cuántos ejemplos estamos viendo constantemente? Sobre una postura de un lado no hay nada estable. Sobre otra postura tampoco. Lo estable es el equilibrio sobre dos posturas antagónicas. Yo ayer dije que no, hoy digo que sí. Y sobre esto se construye, esperemos, se construye una realidad. El hombre es así. Yo ayer no era hombre todavía, hoy ya lo soy. Y ahí está la vida. Entre el día y la noche, entre lo masculino, lo femino, lo intuitivo, lo racional, etc. ¿Cómo? Bueno, un tercero emergente, sin duda. De todas formas, el dualismo no es la verdad. Yo diría que es el método. Claro, como es el sostén, como son las dos columnas que apoyan, entonces para llegar a ver la realidad, el conjunto, has de pasar por la dualidad. Método, el método es dual. La realidad no lo es. Yo lo vi a Platón también, ¿eh? El ser es uno. Pero para llegar a él hay que llegar desde lo múltiplo. Lo dual es múltiplo ya. Lo dual ya es múltiplo. Todo lo que pasa de uno es siempre múltiplo. No es canonización de lo dual en sí. Además, si usted toma lo dual en un sentido estricto, habríamos de explicar muchas más cosas. Yo diría que lo dual significa, pues, el sol y la luna, el sí y el no. Ahora toca que sí, mañana toca que no. Eso es lo dual. Y a través de esta dualidad de la vida, que te va dando una bofetada, una de cal y otra de arena, tú vas siguiendo una línea más o menos derechera. Y para llegar a saber cuál es esta línea, hay que llegar desde el dualismo. Desde la multiplicidad de hechos. Sí, sí. Pero usted también lo sabe. ¿Sabe por qué la mitología? Primero, por el matriarcado. El matriarcado fue donde se hubo. Está muy mal documentado, pero hoy es cierto. Por ejemplo, en toda la parte, asomada al Mediterráneo del Oriente, lo que hoy es Siria, una de estas zonas de controversia, es eso. Por ejemplo, también la gran Diana Efesina de los Tiempechos. Estos son matriarcados. Y la humanidad, digamos la humanidad, los hombres, tenemos un triste recuerdo. La mujer era muy cruel en matriarcado. Es cruel la mujer. Lo dunar es siempre cruel. Eso es verdad. Entonces, hubo experiencias muy serias y cuando el hombre pudo ponerle la bota encima del cuello a la mujer, me la suelta, ¿eh? Y el I.A. de... El I.A. me acuerdo que nos decía siempre cuando explicaba estas cosas, dice, y además ya veréis que no solamente el hombre le tiene la bota sobre el cuello a la mujer, desde entonces, ¿eh? Como diciendo, sino que además no la pierde de vista en un momento. No desde el punto de vista sexual, no, no. No es porque sabe que cualquier descuido se volverá a montar y no habrá quien la quite porque juega con ventajas siempre. ¿Por qué? Porque es la madre. El padre no es padre. El padre hace y se va. La mujer es la madre y es el depósito y es la que suelta el patrimonio. Si la mujer se retirara y siguieran naciendo niños, nacerían muy pobres. Es la madre la que deposita, la que tiene el depósito que transmitir. Y el hombre lo sabe. Por lo tanto, con que las mujeres pusieran de acuerdo a partir de ahora educamos femeninamente. ¿Estamos fritos? Entonces el hombre que lo sabe, dice, ah, no, aquí hay que aguantar. Y el macho, ya lo creo que se aguanta y aguanta. Pero es por la triste experiencia y por el peligro. Desde luego, Dachofen, que fue un escritor, bueno, un investigador del siglo pasado ya, tuvo intuiciones geniales y ya vio que los orígenes normales de lo humano son matriarcales. Y lo vio de tal manera, y yo creo que es una intuición genial que tuvo, que lo vio de tal manera en las literaturas, lo poco que queda en las literaturas babilónicas, que cuando cogió el Génesis en sus manos, bajó con la era de tendencias judaicas, y leyó el Génesis y dice, Tate, ya lo he visto, el Génesis es, entre los israelitas, la primera intentona literaria de dominar a la mujer y de acabar con el matriarcado. O sea, que el Génesis sirvió después de una época del matriarcado muy cercano. Y es por eso. Dios le dio al hombre, ¿ven? Y dice, y lo creó hombre y mujer, fíjate que viene, Dios le dio al hombre, hombre y mujer. ¿Cómo se aludió entonces a un mitandrógine, a un ser bisexual? Pero en un momento dado, dice el escritor, Dios durmió al hombre, un descuido, ahí es donde no puede descuidarse, lo tonto se descuidó, le durmió, y le cogió una costilla y la hizo su mujer. Bueno, esta forma que tiene el cronista, el historiador, de contarlo, significa, mira, tened en cuenta, es de predicación, tened en cuenta, la mujer nace de un descuido del hombre, ¿veis? Cuidado, no os descuidéis, ya que es ante el matriarcado y el hombre del Génesis, que está copiando textos anteriores, que son seguramente matriarcales, dice, no, 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 la cosa no nació así, la cosa no nació de la madre, la madre tierra, por ejemplo, de la prima, no, la cosa nació toda con un hombre, con un hombre, el digno soy yo. Pero sin embargo, Dios, lo hizo porque vio que estaba mal solo. Sí, pero secundario, esto está muy bien, no quiero justificar, es verdad, aquí hay una canonización del matrimonio y una negación del incesto, pero esto es más largo. Sí, sí, claro, porque Dios que lo dice que no puede estar solo cuando al fin se ven, luego ya son carne de la misma carne y tal, ya se casan. De todas formas, es secundario, o sea, desde la vuelta, su opinión y verá. O sea, que la mujer apareció solamente para que el hombre estuviera solo, para consuelo de la soledad del hombre, de la suerte muy pequeña, estamos en patriarcado. Bajó a tener un gran intuitivo en este tema. Yo, yo entiendo verdaderamente yo, yo me creo que de las cosas lo entiendo bastante, ¿verdaderamente el hombre cree de verdad que es el espíritu o el espíritu de la humanidad? Bueno, yo, ahora sí, hay otro punto. no, 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 perfecto, perfecto, bueno, pues usted ha recogido ahora un pensamiento que decía Eliade también sonriéndose siempre, porque claro, cuando se fijan estas cosas siempre hay sonrisas. En el Instituto de París, claro, como había chicos y chicas y entonces Eliade que decía, se me viene, no os descuideis, que como nos pongan la bota encima a ellas, no las quita nadie. Pero pues añadía inmediatamente, decía, pero de todas formas, el matriarcado oficial ha terminado, el real sigue, la mujer gobierna siempre, y sabéis cómo, con una cosa muy simple, hace lo que el hombre quiere y así hace ella lo que quiere. O sea, las mismas palabras. De hecho, de hecho, lo cual significaría, no reivindicación de derechos, significaría sencillamente que el depósito matriarcal de la mujer, los depósitos de lo humano, el patrimonio humano, por una parte, y segundo, la intuición son más fuertes que la razón. Eso sería importante. Y de hecho, por el hecho que pensemos y muy razonables que seamos, casi en mente todos hemos dicho en la vida, mira, esto no te lo puedo demostrar, pero sé que es así y por razonable que seas, te decides por lo intuitivo. ¿Qué es la mujer? Claro, es lo femenino. Pues lo femenino te está gobernando y quizás es el destino de la humanidad, él ya le apuntaba que esto era el destino de la humanidad. O sea, que lo mejor que puede hacer el hombre es decir que gobierna sin gobernar, porque si no, ni lo dirá siquiera. Lo que pasa es que hay muchas mujeres que son hábitas y es mejor, como he dicho esto, hacerlo, hacerlo, o sea, que sea el hombre el que hace lo que quiere, siendo la mujer la que no quiere, lo que no va a decir, que no que sea esos hombres que hacen lo que ellos quieren cuando no es verdad. Sí, sí, cierto. O sea, también hay mujeres que se imponen de una forma rara. Bueno, creo que nos hemos alargado. Muchas gracias y hasta el próximo día.